Yo soy Jaime Gavaldoni y esta vez les traigo a la Roadster de BMW que celebra los 90 años de la división de motocicletas de la marca alemana. Esta es la 9T 2016. El enfriamiento. Estamos hablando de un motor enfriado por aceite y también aire. Y aquí es donde vemos el radiador. Lo que estamos viendo también son elementos de fibra de carbono. Seguimos con la combinación de retro y moderno. Y la fibra de carbono, por supuesto, es el distintivo en esta época sobre la modernidad. Vemos el logo de BMW también. Otro elemento tradicional es el faro delantero redondo, uno solo, que tiene el logo de BMW en el medio, haciendo homenaje, por supuesto, a Motorrad. La 9T apareció por primera vez en el 2014 para celebrar los 90 años de la división de motocicletas de BMW. Esta versión, la 2016, mantiene algunos de los elementos tradicionales que habíamos visto en la R32 de 1923, la primera moto de BMW. Motor boxer con pistones opuestos que puede generar hasta 110 caballos de potencia. Algunos elementos modernos. La suspensión de doble horquilla invertida en color dorado, que se ve espectacular. El tanque de gasolina ha sido trabajado en aluminio, puede albergar hasta 4.8 galones. La parte posterior vemos este tratamiento muy café Razers, esas motocicletas típicas de principio de siglo. En cuanto a los frenos, la parte posterior, un solo disco con cáliper flotante, 265 milímetros. Estos frenos son desarrollados por Brembo. Los neumáticos que estamos utilizando son de 17 pulgadas. Lo interesante de la parte posterior de este vehículo es que el marco está dividido en dos partes. La parte posterior ha sido construida de tal manera que se puede retirar y puede acomodar una rueda de 17 pulgadas y en lugar de utilizar una de 5.5 pulgadas de ancho, puede acomodar hasta una de 6 pulgadas. Es parte del talento de esta motocicleta, de poder ser personalizado como tal. El motor de la Ninet es un motor de dos cilindros bóxer. Esto es en homenaje a la primera motocicleta de BMW de 1923. Esa es la R32. Tiene 1.170 centímetros cúbicos, puede producir hasta 110 caballos de potencia, 88 libras-pie de torque. Transmitiendo la fuerza, tenemos una transmisión de 6 velocidades. Y luego tenemos la suspensión, que es de un solo brazo en aluminio. Y también tenemos el sistema Paralevel de BMW. La transferencia de la fuerza no usa cadena. Están utilizando un eje, una cardán, como quieran llamarlo. Según Leo, según me entero, es que han mantenido el velocímetro de la izquierda y el tacómetro de la derecha. Minimizando la información que están transmitiendo, eso es también en homenaje a las originales. Esas son las dos informaciones que antes se compartían y las han mantenido. Seguimos con el aluminio en el timón, en el volante. Se siente muy bien, porque no es que no lo han pintado, han mantenido el aluminio tal cual, trabajado. Y ese es un detalle que a mí me ha encantado. Ahí tuvieron a la BMW Ninet 2016. El precio base en los Estados Unidos arranca por encima de los 15 mil dólares. Y por ese precio te puedes comprar un convertible económico. Pero yo me quedo con esto.